Yo que paso a seguir y volvemos con un desafiando a Chur que trajo el 15 de marzo el cañón de mano Escarlata, aunque en latinoamérica creo que se llama Carmesí. Así que no hay mucho que hablar sobre este cañón de mano exótico o excepcional que tiene arma prohibida. Esta arma dispara una ráfaga de tres proyectiles y remedio cruel. Las bajas con esta arma curan al que la empuña y las bajas de precisión también recargan el cargador. El hecho de que te cure al derrotar guardianes es algo muy pero que muy bueno para el crisol para poder enfrentarte a varios guardianes a la vez. Pero una cosa que apuntar y es que tiene más alcance que aullido y nunca olvidado. Tiene un alcance de 93 obviamente con el catalizador, cosa que es bastante. Lo único que no me parece tan letal como por ejemplo en sus tiempos, la muerte roja. ¿Os acordáis de la muerte roja? Fue el primer arma que trajo Chur a Destiny 1. La segunda semana trajo el Gaia Hun. Pero la primera semana me acuerdo de ver a Chur, ver la muerte roja y de no tener monedas y farmearlas como Locamen para comprarle el arma. Y en el crisol, la muerte roja, por lo menos en el año 1, yo estaba enamorado de ella. Aparte el sonido y el diseño me encantaban. Déjame en los comentarios si te gusta o si aún sigues usando escarlata o carmesí en el crisol. Y también déjame en los comentarios si te gustaba la muerte roja. Yo creo que sí, vamos. ¿A quién no le gustaba? A mí de aquí, vale. No te pasó nada. Y también déjame en los comentarios si la echas de menos, porque yo sí que la echo de menos. Os dejaré una encuesta también por el vídeo para votar si queréis gameplay fresco con otros exóticos o excepcionales que ya no se usan. Como por ejemplo, la Sturm. ¿Quién usa la Sturm actualmente en el crisol? Pues absolutamente nadie. Muy, pero que muy rara de verla, ¿no? Así que como siempre, déjate un like y compártelo, que ayuda mucho. Y os la agradezco. Y os dejo con algunos clips y jugadas donde me veréis también usar sniper, ¿no? Y usando cazador y hechicero con la super ya nerfeada de la distorsión nova. Que creo que necesitaba, sí, un nerfeo. Pero no tan bestia, ¿no? ¿No crees? Yo creo que no debieron bajarla tanto, pero bueno. Un nuevo episodio desafiando a Churnamen. En los otros episodios os traje, pues, Conejo de Jadé. Y en el primero, lanza gravitatoria. Así que, lo dicho. Si queréis, más episodios frescos desafiando a Churnamen. Díjate un buen like, que yo lo vea. Vamos, vamos, vamos. ¡Mas con bros! Dos por uno. Dos por uno. Si. Tres eliminados. Están sintiendo ventaja. ¡Aprovechate! Las cuadras de lucha unidas por el caos. Las cuadras de lucha unidas por el caos. Hemos un pecado de una cycliza. Las más acción de la zona. Las cuadras de lucha unidas. Las cuadras de lucha unidas por el caos. ¡Suscríbete al canal! 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 La concentración de los hechiceros es un arma. La concentración de los hechiceros es un arma. La concentración de los hechos es un arma.